Música 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 Ahí está el primer amigos creo creo que si amigos ahi esta el primero si amigos ahi esta el primero si es de pequeñito es eso o tengo basura ahi esta el primero creo si es uno pequeñito mi primer striper de long island ahi esta el primero y honestamente amigos yo nunca pensé que bueno no perdía la esperanza pero mis esperanzas eran mínimas de agarrar uno en este lugar y ahi esta el primero amigos chiquitito la verdad que ni se sentía que fueron pescados yo pensé que era basura y ahi esta el primero primero de long island ahi esta el primero striper esta dejando ir que se vaya primero no se siente como flounder eh no se siente como flounder eh no se siente como flounder eh es otra cosa esta jalando bien ah no es un flounder es un bluefish es un bluefish mataron otra línea que esta ahi tengo líder de 40 libras 50 pero esta se reventó la otra ojalá y no se me chispen tened cuidado, estaba pescando por flounder y se me pegó un bluefish al parecer aquí andan pero esta aire, buen tamaño, miren la bocota que se carga y se me quedó Miren, un striper de buen tamaño Estaba pescando flounder y con el plástico lo mordió Y pensaba que eran brujos, pero miren El más grande que he agarrado hasta ahora Vamos a dejarlo ir Esta bien Última vista, 20 pulgadas Y se fue Segunda lovinita Lovinas, una lovinas Sí, no estaba grabando Esta ya está gordita Con el anzuelo que vino en la caja Ahorita la voy a pesar Sí, está pesada 20 pulgadas si quieres Dos y media Dos y media? Medio que una y media Medio que una y media Este es mi récord personal La más grande que he sacado Sí, es la más grande que hemos sacado Yo pues que he sacado siempre No pues yo tampoco no he sacado una ¿Cuántas? No, desde que ni una libra No Un kilo, medio kilo es una libra Pero por qué no? Ay, perdón No sé cómo ¿Por qué no pones el libre? No sé Sabe cómo se lo hace Un nuevo, güey No Nunca lo Ahí está, güey Una libra Medio kilo es una Una libra, güey Sí Ok Esto déjala ahí, güey Lo primero, está bueno Ahí está Creo que esto sí va a dar el límite, amigos Primero Estoy súper emocionado Nomás, nomás 15 pulgadas Miren Buenísimo, este Lo mordió Al instante que cayó Solo Ahí está uno, amigo Ahí está uno Ahí está uno, amigos Y ya me iba Y ya estaba caminando Hacia 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 para irme Pero estoy grabando Porque Lo mordió aquí Al final, amigos Un striper, amigos Ahí está mi primer El primer striper de la temporada Pero y no lo pierda Sí, ya estaba caminando De verdad, amigos De verdad que ya estaba caminando Ya estaba caminando Para allá Para ir hacia abajo Ahí está, amigos Primero striper Tener cuidado con esto Tener cuidado con esto Porque esto luego es espina No quiero tirar mi caña En la arena Así que Tener cuidado Este, amigos De verdad que lo mordió aquí Al final Ya casi Yo ya estaba enredando Para caminar hacia abajo Y cuando comencé a caminar Sentí que jaló Yo pensé que me había atorado En las piedras Pero ahí vieron Vieron cómo jaló Está chiquitito Pero Ya el primero Pues se dejaría Peleían bonita Ahí vieron cómo jaló Tenía mi drag algo suelto Y este Especialmente Mi primer striper Está dejando ir A ver que venga una ola Ahí está, amigos Primero striper De la temporada No tengo una, amigos La primera Ahí está, la primera Espero que sea una trucha, amigos Parece que es una trucha Me trae despacito Despacito Es la primera trucha No se me vaya, amigos Pero no se me vaya No se me vaya Por favor, no te me vayas No quiero que se me vaya, amigo Mi primera trucha, amigos Jala bien, eh Que no me reviente Se me había atorado En una línea Que está ahí, amigos Pero esta no se me iba Porque no se me iba Después de tanto tiempo Estarlas buscando Por tiempo de ladrar Miren Mi primera trucha Llevo toda una semana Completita tratando De las de agarrar Y miren por los Ya tenemos unos Miren, ahí se comió Lanzuelo hasta adentro Ahí está, amigo Hay bastante pájaro ahí Ahí está el primero Que les dije Ahí están Ahí están los pájaros Siente bueno, amigos Siente buenísimo Ahí andan los pájaros Ahí andan los strippers Siente bueno, amigos Ahí andan los pájaros Ahí andan los strippers Está bueno, amigos No quiere salir Mordió el teaser Mordió el teaser este Saca la ola Traje dos, amigos Es por eso que se siente así Mis primeros dos de la temporada Miren Pues que se sentía así A sacar fotos rápidas Y dejarlos ir Porque ahí andan, amigos Como les digo Chispar uno Otro ya va No sé si lo vean Se fue uno Vamos a dejarlo rápido Mira aquí está uno Y está el otro Se vayan Ahí está el Bluefish A ver si no me caigo Chiquito está Pero Como pelean bonitas Primero Primero Primer Bluefish De la temporada Señores Estos son buen tamaño Para comer Pero vamos a llevar Pensé que no iba a agarrar nada Ya me estaba desanimando Estaba a puntito De irme Estaba dice y dice Todo el tiempo Que era mi último lanzamiento Que no agarraba nada Llevo dos horas aquí Y ya cayó el primero Por lo menos no me vi el sin uno Aquí está el primero Donde nos Lleguen a morder Nos arrancan un dedo Miren Amigos el primero Primero del día Mordió en la orillita Está grande Amigos el Tal vez sea un keeper Mi primer keeper De la temporada Es va a ser mi primer keeper De la temporada 28 metros 28 saltos Amigos el primero